hola bienvenidos a rumbo natural en el día de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona es el inicio de la medicina holística es decir el considerar al hombre como un todo habrás escuchado la frase de somos cuerpo mente espíritu y energía estamos en el momento de cambio es decir abandonando el antiguo paradigma que tuvo paradigma médicos y en el cual se consideraba al hombre como máquina es decir se hace una analogía donde cada una de las partes que lo componen es decir los órganos funcionarían como un engranaje en forma estanca sin comunicación entre ellos por eso medicina tradicional tiene especialistas para cada órgano el nuevo paradigma es considerar al hombre como un todo es decir que si nosotros tenemos un problema en un órgano no es que el problema está solamente en ese órgano sino en todo el cuerpo también en la mente en el espíritu y quizás la causa es lo que ocasionó que ese órgano explote o colisiones pero no es solamente eso puntual sino que lo que hay que buscar es lo que produjo el problema y en eso es lo que se basa la medicina holística bueno vamos a hablar ahora de la parte cuerpo significa educar la alimentación así que la alimentación son educar el hábito de la elección de los alimentos que van a componer nuestra ingesta y esto es muy importante porque de esa manera vamos a permitir tener una nutrición saludable y sin carencias además debemos incorporar a nuestros hábitos el deporte el ejercicio físico así lo que más te haga feliz puede ser una caminata puede ser salir a correr hacer un deporte practicar yoga hacer algo que ponga en funcionamiento tu cuerpo y que permita también mantener fuerte toda esta estructura ósea y muscular la idea es mantener íntegro y sano el templo de tu alma mente un gran tema la mente no es la que crea la mayoría de los artilugios que puede llegar a elevarnos hasta el mayor de los éxitos o hasta enfermarnos y llevarnos a la mayor depresión entonces por eso debemos trabajar mucho en ella si hoy en día existen un montón de técnicas que nos permiten mantenernos fuerte y tener lo que se llamamos inteligencia emocional es decir podemos utilizar bueno desde la psicología desde la biodecodificación desde las técnicas de pnl meditar que es lo que nos ayuda muchísimo a mantener esa mente quieta en el aquí y en el ahora es muy importante que vos te des cuenta de que somos parte también de lo que heredamos de nuestro antepasado y traemos creencias limitantes y esas creencias limitantes lo que hacen creer son justamente pensamientos y nosotros somos pensamiento materializamos todo lo que creamos entonces tenemos que ser totalmente conscientes de que muchas veces nosotros mismos decretamos una enfermedad habrás escuchado y habrás quizás vos mismo repetido y mis padres tienen diabetes seguramente yo la voy a tener cuando sea grande eso es un decreto mental es una creencia limitante o sea porque vas a tener la misma enfermedad que tus padres si vos sos capaz de tomar conciencia y cambiar los hábitos alimenticios que hicieron que tus padres tengan esa enfermedad entonces por eso te digo aprender a manejar la mente es muy importante para permitir que todos los pensamientos que crean en lugar de ser limitantes sean expansivos espíritu alma es lo más importante es lo que le da el sentido y la vida al cuerpo entonces es importante conectarnos porque muchas veces nosotros buscamos las respuestas en el afuera cuando en realidad no hay que irse demasiado lejos para encontrarlas las respuestas están en nosotros mismos gracias a dios existen técnicas que nos ayudan a poder conectar con nuestro espíritu o con nuestra alma yoga nidra por ejemplo nos ayuda a poder meter digamos en nuestro que nuestro ser más íntimo y buscar ahí las respuestas que tanto anhelamos o que tanto buscamos entonces conecta de la manera en que mejor te haga sentir mediante la oración mediante el yoga pero busca el camino para que ese espíritu esté fortalecido y sano energía todo es energía todo es prana todo es chi debemos tener en cuenta de que no estamos solos conformamos parte de un universo tenemos interrelación con el espacio con las otras personas con los animales con las plantas con el mismo aire que respiramos somos parte del todo entonces cuando hablamos de energía nos referimos también al ambiente en el que vivimos el doctor lipton dice que las células mutan de acuerdo al ambiente en el que se encuentran y lo comprobó con un experimento entonces nosotros debemos tener conciencia también que la armonización de nuestra hogar de nuestra casa también debe ser parte de tener salud y lo sanía porque muchas veces no somos conscientes que una enfermedad por ejemplo es causada porque pasamos muchas horas trabajando o durmiendo en un espacio donde corre una vena de agua por ejemplo o donde se produjo en el corte de una línea hartmann con una línea curry entonces en ese momento hay energía si energía de la tierra del universo que hace que esa frecuencia también nos enferme entonces lo apasionante de la medicina holística es que nosotros podemos considerar todos estos factores como parte de la salud y de poder tener una vida totalmente sana y armónica así que espero que te haya gustado esta nota que realmente la disfrutes y la aproveches para poder hacer cambios saludables en tu vida dejame tu comentario y como siempre en nuestro sitio web vas a encontrar este tema ampliado en una nota nos vemos en el próximo vídeo